Miren el laberinto, como ha venido este hilo Ahí anda el sorpetero 007 Se ve como que se oye el sorpetero agarrando el avión con ganas Pero si sabe bailar, si sabe bailar Bárbaro Vamos ¿Quién votó a Piojito? O se deslizó, le dio una repentina. ¡El cuartetazo! ¿Quién votó a Piojito? ¿Quién votó? ¿Quién votó a Piojito? 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 ¿Quién votó a Piojito?